Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. La nueva serie turca de Netflix, Club, se lanza hoy. La serie, cuyo rodaje se completó hace mucho tiempo y se esperaba con gran curiosidad, reunió a Var Arduk y Saleh Bademci, quienes protagonizaron la misma serie hace años. El club, que tuvo lugar en Bellolu en la década de 1950 y refleja la vida nocturna de ese periodo con su historia, se proyecta en Netflix hoy. Reuniendo los nombres populares del último periodo como Voxe Bahadr, Var Arduk, Saleh Bademci, Frat Tan y Metin Akduljer, la serie llamó la atención con sus fascinantes presentaciones. La serie del club también reunió a Var Arduk y Saleh Bademci, quienes habían protagonizado juntos la serie de televisión Rented Love, hace cuatro años. Cuando Rented Love se transmitió en Star TV hace seis años, recibió un gran reconocimiento y se convirtió en el pionero de una nueva tendencia en las series de televisión turcas. Rented Love ayudó a El Cinsangu, Var Arduk y Saleh Bademci a dar un salto muy importante en sus carreras. Var Arduk Homer y Saleh Bademci interpretaron a los personajes de Sinan en Rented Love, que se proyectó en muchos países del extranjero. Los dos actores se juntaron seis años después, esta vez en la serie de televisión Club. Ambos son más maduros y experimentados ahora. Zeynep Gunaitan y Serendouze son los directores de la serie, que fue filmada por O3 Media. Su guión está escrito por Nekati Sain, Aisin Akbulut, Serkan Yoruk, Benguced y Rana Deinise. Ambientada en 1955 en Bellolu y reflejando la vida nocturna de la época, la serie Club cuenta la historia de Matilda, una ex convicta que trabajaba en el revolucionario club nocturno de la época, y su hija, Rassel, que desconocía su existencia hasta el día. Fue liberada de la prisión. Declaración Club de Gokze Badri Var Arduk. El estreno de la serie Club tuvo lugar la noche anterior en Salt-Galata. Los actores principales de la noche, Bokze Badr, Var Arduk, Asude Kalebek, Saleh Bademzi, Metin Akdulher, así como el director de la serie Zeynep Gunaitan, Serendouze, el productor Sein Arayar, Ayse Durmaz y el director de contenido de Netflix Turquía Pelindistas asistió. Gokze Badr, quien interpreta un papel en el club, que cuenta la historia de una madre y una hija y se publicará en la plataforma digital, dijo, Estoy muy feliz y muy emocionado. Aprendí mucho del personaje que cuando apareció el guión, como juego. Pensé, pero a medida que asumí el papel, todo se volvió más fácil. Var Arduk dijo, Tengo mucha suerte de estar en esta serie, fue muy agradable. Hemos estado esperando este momento desde el primer día. Es un trabajo hecho para el país. Estamos orgullosos por mí y por nosotros. Broma de Kenan. La pareja de Kinan Doulu y Berinsaat estuvo entre los que asistieron a la noche. El dúo, que vio a los miembros de la prensa, respondió a las preguntas de pie. Kinan Doulu, emocionado, explicó que dio una canción en el cuarto episodio de la serie y dijo, Espero que sea una gran temporada. Tuvimos una conexión emocional separada en la serie. Berinsaat dijo que estaba emocionada. Ni Voxevaad ni Var Arduk hicieron el verdadero avance, Saleh Bademsi. Quienes vean la serie de televisión Club en Netflix ya no olvidarán el nombre de Saleh Bademsi. El famoso actor participó en tres producciones diferentes esta temporada. Saleh Bademsi desempeña el papel principal en la serie Liar The Show TV, así como en la primera y última serie de televisión transmitida por Blue TV. Saleh Bademsi, quien nació en 1984 en Izmir, ha estado en la agenda durante un tiempo en las redes sociales. El actor, a quien vimos como Selim Songur en la serie del Club, fue felicitado por exhibir armonías muy exitosas con sus socios. La serie del Club fue una producción de la que se habló principalmente sobre Voxevaad y Var Arduk. Sin embargo, con la publicación de la serie, se habló más de Saleh Bademsi que de sus dos famosos amigos. Se compartieron miles de cumplidos en Twitter para la actriz, quien se reunió con Ozge Ozpirinchi, Burzin Terciolu y Voxevaadre en papeles influyentes en 2021. Llaman la atención los comentarios del público por Saleh Bademsi, quien también logró ser uno de los nombres más comentados de la jornada. Varios fanáticos escribieron, el hombre realmente se ha superado a sí mismo. No puede meterse tan bien en todos los roles. Puedo ver este programa sólo para Saleh Bademsi. Muchos espectadores también transmiten la opinión de que Saleh Bademsi no recibe el valor que se merece en la industria. El actor, que puso su firma bajo magníficas actuaciones, volvió a brillar con las redes sociales. El público, que aplaudió al actor de pie, sigue destacándolo con sus publicaciones llenas de elogios. Para Saleh Bademsi, él te hace derramar en cada proyecto. En el período más fértil de su actuación. Mira a los nominados, es como una lección, se comentan. El comediante y actor Kaan Sekhwan también llamó la atención con su mensaje alabando a Saleh Bademsi. Kaan Sekhwan compartió un tuit con el siguiente mensaje. Una de las mejores cosas que ha sucedido en la industria de las series de televisión turca es que Saleh Bademsi está en el lugar que se merece. Cuanto más me siento decepcionado cuando miro los nombres que son apreciados sólo porque son musculosos y hermosos, más esperanzado estoy con la actuación de Saleh. Es oficialmente el Eddie Redmayne de Turquía. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!